La volatilidad hoy en Argentina es extrema. Mucha gente está desesperada por cambiar sus pesos a dólares para protegerse y hoy les traigo un método sencillo e ilimitado para comprar a través de Mercado Pago con solo 3 clics. Es una app que se conecta con Mercado Pago y te permite comprar dólares digitales con tu saldo en pesos argentinos. Además, si mantenés tu dinero en la aplicación, vas a obtener un rendimiento anual del 10% con un 100% de liquidez. Es decir, es como Mercado Pago pero en dólares y podés usar tu saldo como y cuando quieras. Esta aplicación se llama Vibrat y es una de las pocas que acepta cuentas argentinas para comprar dólares digitales sin cupos por ahora. Veamos de qué se trata todo esto, cómo podés comprar USDC con Mercado Pago y cómo podés ganar el 10% en USDC sin hacer nada. ¿Qué es Vibrat? Vibrat es una billetera virtual basada en blockchain desarrollada en la red de Stellar. ¿Qué es Stellar? Es una plataforma descentralizada de código abierto que conecta bancos, sistemas de pagos e individuos. Es una de las empresas cripto más importantes del mundo en la actualidad. Lo que diferencia a Vibrat de otras billeteras virtuales es que está respaldada por esta empresa de renombre internacional, pero fue diseñada para argentinos. Como habrás escuchado, Stellar decidió que su primer mercado tenía que ser argentina y, por primera vez, una plataforma con base internacional desarrolló un sistema adaptado a los problemas locales. Por lo tanto, es fácil comprar dólares digitales con esta aplicación porque pretende ser la solución al problema de pérdida de poder adquisitivo local. Querían crear una app tan sencilla como Mercado Pago, pero en dólares digitales. Y así nació Vibrat, una billetera virtual que acepta usuarios argentinos y pesos argentinos sin límites para convertirlos a dólares digitales y ganar rendimientos en dólares digitales con solo 3 clics. ¿Cómo puedo registrarme en Vibrat? Es muy sencillo. Te dejo el enlace directo en la descripción para que descargues la aplicación. El proceso de registro es similar al de cualquier vintage. Para acceder a la app, solo te van a pedir un número de teléfono y un correo electrónico. Con eso, ya vas a poder acceder a la aplicación y ver todo lo que ofrece. Para realizar depósitos, solo necesitas pasar una verificación estándar, como cualquier aplicación de dinero local. Te van a pedir tus datos, identificación y te van a pedir tomarte una selfie. ¿Cómo puedo comprar dólares digitales con Mercado Pago? Esto es realmente increíble porque lo han simplificado al máximo y sin comisiones. Los pasos son los siguientes. Número 1. Hace clic en Agregar. Número 2. Selecciona Mercado Pago. Y número 3. Depositar Fondos. Eso es todo. Ahora ya podés comprar USDC. Con la crisis actual, tener pesos es un riesgo muy alto y ahí es donde entra Vibrant con una solución sencilla, permitiéndonos adquirir dólares digitales sin límites para protegernos de la devaluación actual. Y lo haces facilísimo, transfiriendo de Mercado Pago a tu billetera para hacerte la vida más simple. Como podés ver, es muy sencillo y toma unos segundos a hacer todo. ¿Son dólares reales? Son dólares digitales. Vibrant utiliza una de las criptomonedas estables más reconocidas a nivel mundial para tu seguridad, el USDC, que está respaldado sobre una base de reserva total por reservas de moneda fiduciaria o valores a corto plazo. También está respaldado por efectivo y obligaciones del gobierno de los Estados Unidos a corto plazo y es canjeable uno a uno por dólares. ¿Cómo puedo ganar dinero con Vibrant? Vibrant es una billetera virtual que nos permite mantener nuestros dólares digitales con un 100% de liquidez y nos paga recompensas anuales del 10% en USDC. ¿Cómo Vibrant usa el método de saldo diario para calcular la recompensa pagadera a tu cuenta? Este método aplica una tasa periódica diaria al saldo más bajo de la cuenta remunerada para cada día, hora estándar de Argentina. La tasa periódica diaria se calcula utilizando la fórmula de tasa de interés compuesta periódica durante 365 días y se redondea hacia abajo al segundo decimal. Lo importante de las recompensas es que se calculan para que se acumulen y se acumulen diariamente tal y como te dije anteriormente y se reflejan en tu saldo de tu cuenta de recompensas. Las recompensas acumuladas se desembolsarán mensualmente el día primero del mes si tu cuenta de recompensas tiene al menos un USDC en recompensas acumuladas. Así como cuando realices una transferencia de tu USDC fuera de la cuenta de recompensas que sea superior al capital depositado. Por ejemplo, si transferís 200 USDC a tu cuenta de recompensas y acumulas 5 USDC en recompensas, cuando inicies una retirada de tu cuenta de recompensas por un importe superior a 200 USDC, tanto el principal de 200 USDC como los 5 USDC de recompensas se desembolsarán en tu cuenta básica según tus instrucciones de retiro. Esto es mucho teniendo en cuenta que un depósito a plazo fijo en dólares paga el 1% y las inversiones más complejas como los bonos pagan un 5%. Acá ganamos el doble de lo que ganaríamos con renta fija sin hacer nada, simplemente dejando tu saldo ahí. ¿Qué pasa si quiero retirar mis fondos de Vibrand? Lo bueno de Vibrand es que no tiene restricciones, por lo que vas a poder retirar tus fondos cuando quieras. Puedes retirar USDC a otra billetera sin problemas. O, la opción que usa la mayoría de la gente, simplemente convertir tus dólares a pesos y devolverlos a mercado pago. En otras palabras, lo contrario de lo que hicimos para depositar. Mantenés tu saldo en dólares digitales y cuando querés gastar en pesos, simplemente los envías a mercado pago y automáticamente se te convierten en pesos a un tipo de cambio muy competitivo. Es así de simple. También podés enviar a cualquier otra aplicación o banco mediante transferencia bancaria usando tu CB larga U o CB corta U. Podés enviar a Naranja o Wallah, por ejemplo, o incluso a cualquier banco tradicional. Por otro lado, te cuento una característica extra interesante de Vibrand que suma algunos puntos para autónomos y emprendedores. ¿Puedo recibir pagos internacionales con Vibrand? La respuesta es sí. Vibrand se asoció con Bitwage, la plataforma más importante de Argentina para recibir pagos desde el exterior. Vibrand nos permite conectarnos con Bitwage para recibir fondos de pagos de salarios internacionales. Si trabajo para el exterior y no tengo cuenta en dólares, por ejemplo, no hay problema. Te creas una cuenta en Bitwage en 10 minutos y luego ya tenés una cuenta en dólares para que tu empleador o cliente te pueda pagar en el exterior. Luego en Bitwage se convierten esos dólares en dólares digitales y se conectan a Vibrand y listo. Ya tenés tus fondos disponibles en Argentina. Y además, podés ganar el 10% de recompensas anuales en tus honorarios y de paso vas a poder ganar 30 USD cuando hagas tu primer depósito de 500 USD o más desde Bitwage a tu cuenta de Vibrand. Te dejo el enlace en la descripción para que descargues la aplicación y comiences a ahorrar en dólares digitales. Este es un video patrocinado por Bitwage y Vibrand.